Ay, mi querida Moni, no hombre, estamos con el ojo cuadrado con la nota de separación de una de las parejas más millonarias a nivel mundial y estamos platicando. Yo sé que tú vas a comenzar, pero te traigo también alguien que es ese. Debido a que sabemos que hace un par de semanitas de acá, de la colonia y todo, te decís, bueno, tal vez hay algún vínculo, si tú me explicas que él. Buenas felicidades a este abuelo, mira, que está guapo, Mónica. Sí, sí, bueno, yo les vengo a hablar, hablábamos de que se separaron después de 27 años, Bill y Melinda. Sin embargo, te voy a contar de estos dos guapos también, que él viene arrastrando este problema que tú elezco y lo haría como con un formato de telenovela. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado es, pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en la vida real, está ganando todavía el corazón, está volviéndose a ganar el corazón de los mexicanos. Cuando inició la novela, vino el amor, ahí empezaron ellos. ¿Vale ver la boda de este par de guapos? ¿Tú la verías, Moni? No me interesaría mucho. ¿Sí? ¿Sí? Sí, cuando me di cuenta, tengo ahí un par bien cerquita. Es un tema bien interesante. Camino niñas, solo nómadas. Solo nómadas. Pero digital no. Igual yo me quedo ahí, es más, lo que sea. O sea, ellos tienen la ventaja en que pueden viajar y fíjate que estaba viendo que la mayoría de los nómadas digitales. Influencer con un nómada digital y no es lo mismo porque esta persona es autónoma económicamente, emprendedor y trabajador por cuenta ajena. Ya vamos a detallar más adelante, pero ahí entra lo que tú decías, Gina. Sí. Que puede ser. Y lo platicaba contigo, Moni, pues muchas empresas que antes no apostaban al trabajo online. Pero ¿por qué surgieron? ¿Qué pasó en la historia que hizo este cambio? No sé si me quieren compartir algo. ¿Qué ha pasado en la historia que hizo surgir este nicho de mercado? Definitivamente, Moni, todas las oportunidades monetarias que a raíz de muchísimas plataformas surgieron. Empecemos de manera estratégica. También yo creo que clave es el idioma, Moni. O sea, si tú quieres ser un nómada digital, el inglés es ir a Irak. Sí, no te vas a ir a Irak y cosas así. ¿Por qué no? Yo diría también el puesto de la vida. Bueno, pues yo, de los emprendedores, porque va un poquito de conseguir, que ni siquiera sabemos, que tú subes tus videos y exactamente a las 8 de la mañana de México, a las 7 de la mañana de El Salvador y a las 6 de Colombia. Los traductores que pueden manejar su tiempo perfectamente y poner sus condiciones, cómo se les paga, cuándo se les paga. Gracias por continuar en Sintonía de Liberadas. Y como les mencioné al inicio del programa, bueno, pues sabemos que en estos momentos muchos de ustedes pasan mucho tiempo sentados en su computadora o en algún dispositivo digital. Vamos a comenzar con 10 segundos, tomando, jala, 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 inhala y exhala, y si puede, cierre sus ojos y aproveche estos. Número 2, con ambas manos vamos a atear, aquí están nuestras manos, latar un poco ambos codos y vamos a tratar. Ahora vamos a tomar con nuestra mano derecha, ¿ok? Con estos dos deditos, usted está completa para todo esto. Ahora nos vamos a tratar, pues, de relajar también esta... Va a jalar de... Ahora vamos a hacer las famosas arañitas que les compartí, que es para activar toda la circulación. Estirando, el otro fue así, no se confunda, era de aquí, ahora nos... Vamos a sujetar ambas manos de esta manera y... Es que, aunque no lo crean, hacer este tipo de estiramientos y todo cuando pasamos mucho tiempo sentados, Con la compu y todo esto sirve delicioso. No tiene ni idea de esos 10... ¡Ay, miren! Quiero que vean esta foto de...